Amén. Hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Pero nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino con el lenguaje que el espíritu de Dios nos ha enseñado expresando en términos espirituales las realidades del espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros,